Fui bautizado En el nombre de Jesús Y fueron perdonados Todos mis pecados Cuando yo era un niño Solo mi cabeza Me la habían mojado Cuando no sabía Que era bueno y que era malo Hoy me puedo dar cuenta Como estaba engañado El bautismo de niños La Biblia no ha registrado Esa es una mentira Que se han inventado El bautismo es para aquellos Que reconocen que han pecado El bautismo en el nombre de Jesús Es el único que aparece en la Biblia Es el nombre que se enoció para el perdón Y será salvo todo aquel que lo reciba Y es tan poderoso que si hay enfermo Él nos sirve también de medicina Es el nombre Sobre todo nombre Ante él se doblará toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra